¡Eh, oh, eh, oh, eh, oh! ¡Vamos, México! ¡Ey, era copetín! Muy rápido, corazón, porque hoy solamente vamos a tener pasarela muy poco tiempo porque hay partido. Así es. A todos los que cumplen años, a todos los que la pasan bastante bien, con la Chelita, disfrutando todavía el Día del Papá, disfrutando, no sé, que le den regalos. Por cierto, yo cumplo el 22. ¡Ya viene! ¿Y qué van a hacer aquí? ¿Ya viste mesas de regalos? ¡Viernes! ¡Viernes! Ochoa, ¿hay mesas de regalos? Hay mesas de regalos en el Oxxo. ¿Te festejamos el jueves? ¡El jueves lo festejamos! ¡Oh! 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 ¡Oh!